Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Deseamos a ti Cumpleaños 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 Feliz Happy birthday to you Happy birthday to you Alton, Alton, que ese es una celebración saco verde, ahora me toca a mi, arranquense muchachos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser diaduto santo te las cantamos aquí. Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no dio, levantate de mañana, mira que ya amaneció. Volaron cuatro palomas por todas las ciudades, hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos, una es para saludarte, la otra es para decirte adiós. Con jazmiles y flores, hoy te vengo a saludar, hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Feliz cumplea no rumbo, happy saco verde.